Y bueno, YouTube, ¿cómo estás? Me da un nuevo video, la continuación. Como les dije, vamos a jugar la final del Mundial contra Francia. O sea, el último campeón, bueno, va a jugar la final. Increíble, o sea, España también bastante bien, igual voy yo. Le vengo a ganar a Inglaterra, Alemania, o sea, creo. Que algo de oportunidad tenemos. No sé si saben, pero bueno, no sé si me entienden. No sé si saben, qué cosa estúpida. Uy, la Eurocopa no la pude jugar, tristemente, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a jugar. Bueno, gente, después de este video van a ver el video que lo espero de capa de GTA, pero bueno. Bueno, vamos a jugar, vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo de una vez porque no quiero entrenar más. Quiero ir al lío ya de la final. Dios mío, gente, no me lo creo ni yo, la verdad. Y juro que ni yo me lo creo que estoy en la final. Vale, España contra Francia. Es un muy buen partido. Es la Copa del Mundial. Vamos a hacer dos mis jugadores ahí, todos los que somos. Vamos a hacer dos mis jugadores. No, no se jugó. Y bueno, vamos a jugar el partido de una vez ya porque, bueno, vamos a intentar de... Si yo no me partido Alemania estuvo peleadísimo, ¿no? Y yo también lo vi peleadísimo y digo, no sé si voy a poder, pero bueno. Por suerte pude y bueno. es ariola bueno aria la taja viene como es muy bueno en lo recomiendo pero por ahora quiero es muy rápido es verdad muy rápido vamos a ir bueno muy bien bien sigo a la taja al palo y adentro había ido pero bueno o no juega el chabón este porque la final este tiene que jugar si octavos lo simulo porque no creo que me tocó con alguien tan difícil me tocó comer uno sabía creo que ganamos 1 a 0 bueno no sé el caso es que ganamos y wey acabamos ganando vamos que golazo por favor accede si está pero mostrando que tiene que ser la 10 un ejemplo de que está a fuego es increíble o sea para nada para nada porque bueno acá en la primera parte tipo voy a hacer una no más es decir un corte así no sé tan largo porque acá no creo que haya prórroga a el travesaño no son malísimo nene son malísimo vieron lo que ron y aquí bueno también de cabeza él es bastante algo a loja no 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 me gustaría meter gol me encantaría no cuando mal es porque estoy muy presionado gente así que cuando mal es porque estoy presionada y con la tensión de ganar un poco ahora creo que sea en el mundial en el madrid y creo también fuera de no ¿no? está pavar no a la hora no es la porta Dale, eso no es falta Trago el lamp Por ahora tenemos el doblete O sea, el triplete es lo que Lo evita Paré y se ofreciera para recuperar el balón Pogba es quien la tiene Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Coman Avanza firme con el balón Hacia adelante Bueno, Coman se cayó, no es nuestra culpa No, igual lo digo con bronca Porque Nadie no lo he cobrado en falta de aporte Ay, la tiró Creo que muy mala hizo ahí Coman, eh Demasiado Bien Nada, nada, no fue falta Bueno, bien, 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 bien Daniel Jesús, Montan, Mortana O sea, tiene un nombre larguísimo Pero No, no se dejó bastante bien Uy, afuera Y le pegó así Coman Como digo, Coman está muy, muy bien, eh O sea, le digo Finalmente me parece que fue al lado Fue al lado Más arriba fue No, pero Qué piloto Lo pasa muy mal, eh No sé qué les pasa mejor Estás pasando Y le paré el horror Tanguy en el dombele Crisman Tanguy en el dombele Tanguy, tanguy, tanguy Uy, ay, ay, por favor Ahora mismo en te vuela Y se cruza soltera Claro que te duela No Uy ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Koki! ¡Vamos! Golazo y golazo, gente Fue un golazo Míralo, por favor Golazo Estoy grabando haciendo capítulos, gente Porque, bueno Quiero Jugar el Mundial La Champions Y la Liga O sea, gané Me gustaría ganar las tres cosas O sea, por ahora gané dos Ojalá gané la tercera O sea, el Mundial Que sería Francia me dice que meta dos goles O sea, es muy complicado Lo veo Algo complicado, no Porque Francia es un muy buen equipo Tiene oportunidad Sí Mirá, a veces Mbappé ahí se cruza Y Bueno Por suerte a Griezmann La echó a perder Es una muy buena, eh Te digo la verdad Me asusté yo Te digo Uy, de hablar tanto Tovino es muy bueno Va, Tovino no sé si es bueno Pero yo escuché Uy, no Le pego A ver este círculo con Fati Y digo Uy, no Uy, ahí está Pero se la regaló Bien 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.